Buenas noches, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Y bueno, para los que no habían venido a Telmex Hub, bienvenido. Esto es Telmex Hub. Es un lugar donde vamos a darles todas las herramientas necesarias, tanto tecnológicas como teóricas, para emprender. Y bueno, este mes empezamos el tercer jueves, con un jueves, de Telmex Hub, con un mentor, con Bernardo, Bernardo de Tomás, quien bueno, ha impulsado mucho a los emprendedores, desde hace mucho tiempo. Él es cofundador de Teto Ambali, y bueno, también escribió un libro. Y bueno, tiene muchas experiencias que va a compartir con nosotros, tiene mucho conocimiento acerca de cómo emprender, de las herramientas que se necesitan para emprender. Las va a compartir con nosotros. Y bueno, tenemos, aparte del día de hoy, que va a estar con nosotros aquí, contestando sus preguntas, a partir de Académica, a través de la página de Académica, que es Académica.mx, que es una plataforma digital de colaboración, y de compartir conocimiento. A través de la página, Bernardo va a poder también contestar todas sus preguntas, dudas en específico, durante todo el año. Él va a estar recibiendo sus preguntas y las va a contestar directamente. Entonces, bueno, los invitamos a formar parte también de la plataforma de Académica, Académica.mx, y allí van a poder encontrar a Bernardo, Bernardo de Tomás, y poder hacerle preguntas de sus proyectos, de cómo emprender, de todas las dudas que les surjan de este tema. Entonces, bueno, le damos un fuerte aplauso, por favor, a Bernardo de Tomás, y comenzamos. Gracias. Muchas gracias, Carla. A ver, me han pedido que os dé una pequeña charla muy rápida sobre el emprendedurismo. Después, pues, dejaremos las preguntas abiertas, por si tenéis preguntas específicas sobre vuestro proyecto en particular. A mí me gusta Teton Valley, que es algo que montamos en España. Yo nací en México, pero llevo ya fuera de México, pues, más o menos cinco años. Acabo de volver hace poco. Montamos una escuela de emprendeduría en España, que es Teton Valley, y la logramos posicionar la segunda en Europa, valorada por unos ingleses, y obviamente los ingleses eran los primeros. Entonces, es una escuela que formamos, en el cual una empresa, un equipo, como vosotros, tenía que desarrollar su proyecto en seis semanas. Para que os deis una idea, pues, hemos tenido más de doscientos y pico, trescientos y pico proyectos graduados, de los cuales, pues, aproximadamente, siguen hoy en día lanzados o en funcionamiento más del 70-75% de ellos. Y he conseguido financiación de Business Angels, Business Capital, o aceleradoras de negocios, aproximadamente como un 20%. El ratio de éxito que hemos tenido es relativamente alto. Muchos graduados de muchas universidades, como IES, ESADE, Instituto de Empresa, que son comparables aquí en México con EDITAM, UNAM, etc., 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 pasan posteriormente por nuestra escuela. Somos muy exigentes, obviamente. Lo que he buscado aquí es daros un esbozo de la primera presentación que realizamos. que es por qué ser emprendedor y el primer esbozo de cómo emprender un negocio. Por lo tanto, os voy a contar un poquito quién soy yo y qué, obviamente, me han formado. Como dije, yo nací en México, yo soy de aquí en México mi carrera, estoy en el TEC de Monterrey, estoy en Ingeniería Mecánica, después hice mi MBA en ESADE, en Barcelona. Y yo he sido consultor, he sido emprendedor, he sido inversor y he sido profesor. Y hoy en día soy de esas cuatro cosas. Sigo emprendiendo, acabo de lanzar un nuevo proyecto en México, sigo siendo inversor, en México solamente tengo una inversión, pero tengo algunas en España, tengo algunas en Inglaterra, tengo algunas en Alemania. He sido profesor, he sido profesor en diferentes universidades, adhesivamente lo de Tetón Vale, y sigo siendo consultor porque me siento en las mesas de dirección de las empresas con las cuales he participado y, obviamente, pues, trabajo como consultor. Mi trabajo en consultoría está muy orientado hacia el mundo de finanzas. Entonces, un poquito más de detalle. ¿Qué he emprendido? Pues mira, la primera empresa que emprendí se llamaba Taylor Market Monitor. Desgraciadamente, después de mucha inversión, o sea, me gasté prácticamente todos mis ahorros en ese negocio, la llamamos a pique. ¿Por qué lo llamamos a pique? Porque, desgraciadamente, hablar en el año 2000, 2001, sobre redes neuronales, sobre sistemas expertos, sobre redes semánticas, sobre redes sintácticas, la gente no entendía. Entonces, nuestra ventana de oportunidad fue la equivocada. Además, no sabíamos cómo acercarnos correctamente al mercado. Ahora voy a explicar por qué. La segunda empresa que monté se llamaba Arco, que era de arbitraje financiero en apuestas deportivas. Esto no significaba apostar, ¿vale? Sin embargo, era arbitrar las diferentes casas de apuestas, como si fuera una casa de bolsa, ¿vale? Y yo sacaba mi dinero. Estaba ganando muy buen dinero en España, ¿vale? Con este negocio. Pero, sin embargo, la ley me cambió y tuve que irme a Inglaterra o cerrar el negocio y decidí cerrar el negocio. Entonces, el siguiente negocio que monté fue lo de Okuri. Okuri, Tetón Valley Startup Bootcamp. Okuri es un venture capital que montamos. Tetón Valley es la escuela de emprendeduría que montamos asociada a Okuri. Y Startup Bootcamp fue una aceleradora de negocios que montamos con unos socios daneses, ingleses, irlandeses y holandeses. Quiere funcionar en toda Europa, ¿no? ¿Qué más? Obviamente, cuando vine a México, a finales del año pasado, en diciembre, pues obviamente dejé de estar en el día a día de Okuri para montar mi último negocio, que es Admi, o que es el que he montado aquí en México, que consiste principalmente en hacer que la reputación empresarial de las pymes se pueda divulgar y la gente pueda consultarla, ¿no? Entonces, al final del día es como si fuera tu currículum empresarial de las pymes en internet. Como inversor, pues, Netmar, que está aquí en México, que se trabaja, que se dedica principalmente a la distribución de pescado de marisco, y hoy en día, pues, se ha convertido en una de las más grandes del país. Neko, es una cadena de restaurantes en España, que a día de hoy, pues, nos sigue siendo rentable, inclusive con la crisis que estamos sufriendo por allá. Okuri, que es obviamente una empresa de capital riesgo, que desgraciadamente estamos a punto de cerrarla, porque hoy en día levantar un fondo de inversión en España, no digo que es fácil, es imposible. Entonces, estamos a punto de cerrarlo, porque, obviamente, ya hemos invertido todo el capital, y ahora estamos esperando las desinversiones. En Startup Bootcamp, ese programa de aceleración que tuvimos, o que tenemos, hemos invertido en más de 60 proyectos a todo nivel, en todos lados, de los cuales, pues, aproximadamente, pues, un 10%, un 20%, y ya están recibiendo la segunda ronda de inversión, en valoraciones de 2 millones de euros. Como consultor, he sido consultor en PricewaterhouseCoopers IBM, principalmente para grandes empresas, y además, pues, he trabajado como freelance, después de que mi primera empresa quebró, pues, tuve que volver a sacar financiación, y eso, pues, implica meterse en consultoria, que es bastante rentable, y si lo sabes hacer, y entonces estaba trabajando principalmente en Italia, para sacar más, y estaba en valoración de parques eólicos, termosolares, etc. etc., etc., ¿no? Finalmente he sido profesor, en España, ¿no? Y en ocasiones doy charlas y mentorazgo, como este, ¿no? Entonces, esto es lo que me ha formado a mí, a lo largo de toda mi etapa, ¿vale? Entonces, vamos, vamos a, vamos a lo que vinimos. Bueno, me imagino que si estáis aquí, es que estáis principalmente interesados, en el mundo de emprendeduría, ¿no? Hay que distinguir, y por lo que me ha comentado, ¿vale? Quién era el perfil de que iba a asistir a esta reunión, se divide principalmente en dos aspectos. Uno, aquel que ya tiene un proyecto en la idea, en la cabeza, o está lanzando su proyecto, con su equipo, o solo. Por otro lado, gente, que es programador, o vendedor, o, vete a saber qué, que está buscando unirse, a un proyecto ya existente, ¿vale? Esa presentación, va mucho más orientada a la primera, ¿vale? Pero sin embargo, también sirve para la segunda, ¿vale? Para que realmente sepáis, a qué tipo de proyecto, os vais a querer unir en el futuro. Entonces, vamos a empezar. La emprendeduría, es un estado, ¿vale? No es una profesión, no es una profesión per se, ¿vale? Si vais a ver una escuela, si vais a ver cualquier, la ficha técnica que acabo de llegar de, acabo de llenar de, academia, no pone emprendeduría, en absolutamente ningún lugar. ¿Vale? Es un estado de la cabeza, ¿vale? Es un estado mental, al cual vosotros tenéis que adquirir. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque desgraciadamente, vuestra idea, fenomenal, que creéis, ciegamente en ella, a nadie le importa. Es un hecho. O le importa a tu marido, le importa a tu mujer, le importa a tu novia, pero a nadie más. Y a ellos porque vaya, porque te quieren. No es porque crean ciegamente en tu negocio. Es un hecho. Entonces, mientras antes lo tengáis en la cabeza, que eso es así, menos decepciones os podréis llevar cuando las cosas no vayan bien. ¿Vale? El mundo de emprendeduría, ¿vale? Se trata principalmente de unir una causa, un problema y de solucionar un problema. ¿Vale? unir una persona o una cosa con otra cosa. ¿Por qué no lo puede realizar una gran empresa? Principalmente porque es una gran empresa. No tiene la agilidad, ¿vale? Para realizar ese tipo de acciones. Si vemos datos estadísticos a nivel mundial, ¿vale? Gran parte de la innovación que se realiza en el mundo, en muchas cosas, viene por pymes, viene por startups. ¿Vale? Ya sea en biotecnología, ya sea en ingeniería, ya sea en donde sea. ¿Vale? Todas han nacido de startups. ¿Vale? La gran empresa generalmente lo que hace es adquirir estas grandes empresas cuando les conviene adquirirlas. ¿Vale? Cuando ya tienen una una capacidad demostrada dentro del mercado. ¿Vale? Entonces, cuando vosotros vais a decir a alguien, oye, mira, yo soy emprendedor, oye, este no consigue trabajo. Y te lo juro que me ha pasado. A mí me ha pasado, este no consigue trabajo. Digo, sí, yo pongo, yo he lanzado mi currículum y después de mi segundo, de la segunda empresa, yo voy a apuntar a irme a trabajar en Estados Unidos y dije, no, es que yo ya no quiero trabajar en consultoría. Para mí consultoría es un medio para un fin. El fin es lanzar empresas. El fin es emprender empresas, financiar empresas. Para mí no es estar trabajando para una gran empresa sentado y estar en reuniones. Eso yo ya lo he vivido. Lo he vivido durante muchísimos años y eso no es. Y eso no soy yo. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Y créanme, lo sé, he ayudado a muchísimas empresas. Es donde empezar. Tienes una idea fenomenal, tienes un equipo fenomenal, donde, disculpadme el francés, donde coño empiezas. ¿Por qué? Porque aquí empiezas con la financiación, empiezas con el business plan, empiezas con el equipo, empiezas a desarrollar mañana, empiezas a anunciarte pasado mañana. ¿Qué es lo que haces? Esas son las principales dudas que tiene alguien a la hora de empezar un negocio. Después vamos a ver más o menos cuáles son los pasos. Obviamente, estos no son reglas. Yo he aprendido ya cuatro negocios y los he aprendido de forma totalmente diferente. Y ha ayudado a otras empresas a formarse. Por lo tanto, también les ha ayudado en otras cosas. Una de las cosas que vamos a ver es qué más os conviene a vosotros, a ustedes. se habla mucho de la innovación. La innovación es crítica. Todas las empresas o muchísimas de las empresas que se hacen hoy followers, han innovado sobre su predecesor. Google no fue el primer buscador, o sí. Ya existió otro buscador. Google innovó en muchísimas cosas que ellos vieron críticas innecesarias para resolver un problema de la gente que buscaba. Facebook no fue la primera red social de empresas. Aunque vosotros lo caes, no lo fue. LinkedIn no fue la primera red social para profesionales. Sin embargo, estas empresas, obviamente, ser primero tiene sus ventajas, pero no ser el primero tiene las ventajas necesarias para lograrlo. Pero inclusive los followers siempre han innovado. No sé en México, porque desgraciadamente en México no me he estado ocupando mucho de ello. Pero en España, Privalia, por ejemplo, nació una copia de una empresa francesa. Y sin embargo, hoy en día, pues, ya Amazon la compró, etcétera, 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 y ha crecido una barbaridad. Mejoró muchísimo el modelo de negocio que tenían los franceses. Una de las cosas que todos los emprendedores tienen que conocer o tienen que tener en la cabeza es la gestión de las expectativas. La gestión de las expectativas. Y yo he caído en ese problema muchísimas veces. Yo cuando digo voy a lanzar un negocio es, yo obviamente no lanzo un negocio para ser mi multimillonario. Yo lanzo un negocio porque quiero lanzar un negocio. Porque me interesa, porque quiero resolver un problema. Pero obviamente, pues, siempre tienes en idea, pues, el crecer bárbaramente los primeros años, de crecer en el número de usuarios que está recibiendo si es en el tema de internet, si es en el tema de pescados, oye, pero voy a vender a Costco al primer año porque mi producto es cojonudo. No es así. Pero sin embargo, siempre tienes que tener esas expectativas en la mira. Si te dejas amenazas por un grande, nunca vas a llegar a ningún lado. Por ejemplo, Skype. Todo el mundo aquí conoce Skype. Hoy en día es la primera empresa de telecomunicaciones del mundo la que más maneja minutos manejados en el mundo. Y competía contra todos los grandes. En Mex, aquí en México, AT&T en Estados Unidos, todos los grandes. Y allá surgió más o menos de la misma forma. Aquí en México no se usa mucho y allá, pero en Europa se usa muchísimo porque las llamadas salen a precio local. Las llamadas internacionales salen a precio local por teléfonos celulares. Nació de la misma forma. Luchaba contra todas las empresas europeas de telecomunicaciones. y salieron adelante. Además, los acaban de comprar. Una cosa bastante crítica es el equipo. Sin el equipo, desgraciadamente, las cosas no funcionan. por ejemplo, y es algo que estoy picando hoy en día. Yo, como yo llegué a México, pues yo conocía a gente de aquí pero no los había visto en más de 25 años. Encontrar programadores, encontrar gente que me ayudara con el tema de marketing. y tal. Pues no los encontraba. Entonces, decía, oye, pues aplazo el negocio o lo lanzo y lo voy buscando mientras voy desarrollando el proyecto. Yo opté por la segunda opción. Y dije, pues mira, ya cuando formen los vaya encontrando, como se vayan incorporando al equipo, si son buenos, ya las de Stock Options para que se vuelvan socios de la empresa. Entonces, yo lo empecé así. Es más, estaba hablando con Claudio de PHP para buscar programadores para mi plataforma actualmente que los necesito porque yo todos los subcontraté. Pero sin embargo, sí me he rodeado de gente que me aconseja. Si me he rodeado de un investor board que no son investors, que son consejeros, mentores, sounding boards con los cuales yo puedo hablar, les puedo, que tengo entera confianza con ellos, que les puedo hablar, les puedo contar todas mis cosas estratégicas de negocio y ellos me van dando recomendaciones. No es una parte de un equipo, pero sí me da la posibilidad de estar ahí. Y además, pues alguno de ellos es un inversor y por lo tanto en un futuro próximo que sin esta inversión pues espero poderla conseguir de una forma relativamente sencilla. Ahora, ¿dónde lanzar un negocio? Hoy en día se puede lanzar un negocio donde sea. Como he dicho, yo he invertido, yo he lanzado negocios en España y en México. Sin embargo, he invertido en proyectos desde Singapur hasta Argentina pasando por Estados Unidos. lo más importante es que si te estás orientando hacia un mercado relativamente local, que estés dentro de ese mercado relativamente local. Estar en un mercado relativamente local, o sea, empezar en un mercado relativamente local y todas ellas han empezado en un mercado relativamente local, o sea, si tienes un networking o un buen networking o formas un buen networking, te da la posibilidad de que sea de una forma mucho más rápida. Después lo vamos a ver un poquito en el Who is Who, pero, por ejemplo, ¿por qué lancé Admio yo en México? Yo cuando estuve lanzando, cuando estaba a punto de lanzar Admio, estaba dentro de la opción de lanzarlo dentro de Inglaterra, en México o en España. ¿Por qué decidí México? Para que yo se dé una idea. Obviamente, pues, en Inglaterra la situación está relativamente bien, la situación de pagos e impagos de las empresas unas con otras o de los profesionales es relativamente buena. Entonces, yo pensaba en ese momento y sigo pensando que a mí esa oportunidad me limitaba, o sea, ese buen comportamiento de las empresas me limitaba inicialmente mi mercado. por lo tanto, decidí en Inglaterra fuera. En España, con la crisis, la gente está mucho más enfocada en resolver sus temas a corto que resolver sus temas a largo. Por lo tanto, también lo deseché. En México, mi hermano está aquí, toda mi familia está aquí, yo siempre he estado por el mundo polutando, entonces, pues, a través de ellos podía llegar a un networking, o sea, sumarme al networking de ellos para intentar lanzar Admin. Ahí es lo que hice. Yo le llegué a México y me comentaban inicialmente que en México, pues, desgraciadamente, o afortunadamente, espero para mí, que la gente era incumplida en el pago o era incumplida en la calidad de la entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí me daba una oportunidad de negocio porque mi portal permite medir eso y hacer que la gente mejore. Entonces, estaba buscando esa oportunidad principalmente. Pero pude haber lanzado el negocio donde sea, es más, la idea que tengo es que ese negocio en cuanto empiece a tirar en México, pues, se vaya a forma internacional cuanto sea, posible. Ahora, el fracaso. En los países latinos, ¿vale?, se teme muchísimo el fracaso. Nadie, todo el mundo lo oculta bajo la alfombra. Es un hecho. Yo os digo, lo primero que os dije, mi primer negocio, fracasé estrepitosamente, me tiré todos mis ahorros en ello. Mi segundo negocio, desgraciadamente, no me di cuenta que el mercado legal en España con respecto al arbitraje iba a cambiar. Y por lo tanto, fracasé. O porque me iba a Inglaterra a lanzar el negocio o me quedaba en España haciendo otra cosa. Yo fracasé. O sea, lo reconozco. Y he aprendido un huevo de cosas con ello. O sea, el sistema es aprender de tus errores. no quedarte ahí y decir, bueno, ya lo olvidaré. No, no lo olvides. En Estados Unidos no te contratan las empresas, pero que yo hice una idea, no los contratan las empresas si no decís cuáles son vuestros fracasos. Si nunca habéis tenido un fracaso, generalmente nunca los contratan. Es un hecho. En los países latinos me han entrevistado muchísimas veces para trabajo y nunca me han preguntado cuál ha sido mi fracaso. No les interesa. No piensan que no ha tenido ninguno. Si te dieras cuenta. Ahora, el networking. Es bastante crítico saber cuál es el networking, cuáles son las relaciones que existen unos con otros. ¿Por qué? Porque si no, desgraciadamente, en los países latinos no se va a ningún lado. En los países sagones tampoco. El otro día leí una estadística de que, por ejemplo, el 45% de los trabajos en Inglaterra se consiguen a través del networking. Y hacen una comparación con España. El 75% de los trabajos en España se consiguen a través del networking. No sé cuál será en México, pero me imagino que debe estar por valores relativamente altos. Es bastante crítico el tema del networking. No solamente para el trabajo, sino para el tema de ventas. El saberse relacionar con las personas es bastante, bastante crítico. El no tener miedo, como le dicen a los americanos, el stage fear, el decir, yo no voy a salir, yo no voy a preguntar, porque qué pasa si hago el ridículo. No, no, no. Es importante que la gente se dé a conocer. Otro tema que es bastante crítico es la perseverancia. En muchísimas gráficas, ya os, o sea, no sé si tendré tiempo de presentarlo en alguna otra ocasión. Os puedo enseñar, como dicen los americanos, the white fairy tale, ¿vale? O sea, el cuento de hadas, así, tipo Blancanieves, muy bonito, de los años 70, 80, ¿vale? Y así os pintan todas las gráficas de emprendeduría. Empiezas con el tema de lanzo el proyecto, consigo un business angel, consigo un venture capital, consigo un, consigo otro venture capital o consigo un private equity. Me da igual, ¿vale? El caso, y obviamente, pues, mi crecimiento de las ventas, etc, 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 ¿vale? Han intentado escribir literatura sobre el churn, el churn, la época churn, ¿vale? que os recomiendo leerlo, ¿vale? O sea, después, si queréis, que me escribo en el mail y los puedo mandar un montón de literatura que podéis leer, ¿vale? Pero después, nosotros en España somos socios de Kaufman Fund, la Fundación Kaufman en Estados Unidos y tenemos muchísimos datos estadísticos. Y hemos sacado gráficas muy interesantes de cómo realmente la emprendeduría, las primeras etapas son muy así. ¿Vale? Y desgraciadamente muchas empresas no toleran esa entrada en el mercado que es muy oscilante. Entonces, si os lanzáis, hay que perseverar, ¿vale? Hay que trabajar, hay que echarle ganas, ¿vale? Pero sin embargo, también hay que decir hasta aquí, ya basta. Yo dije ya basta en mi primer negocio cuando yo me había fundido mi pasta. Si hubiera dicho ya basta un año, un año y medio antes, pues seguramente me hubiera acabado dinero, ¿vale? Vale. Una de las principales metodologías para lanzar una empresa, no sé, ¿alguien conoce esto o no? Lean Startup, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? Una de las principales literaturas que existe para lanzar una empresa, ¿vale? Se llama Lean Startup, ¿vale? Que une un poco lo que era Lean Manufacturing, ¿sabe alguien que es Lean Manufacturing? Que fue desarrollado por Toyota. ¿Nada? ¿Nadie? Bueno, consiste en ser, en lograr los beneficios, ¿vale? lo más rápido posible, ¿vale? Con el mínimo de inversión. ¿Vale? Entonces, lo que han hecho estos es buscar cómo hacer que una empresa pueda lograr, o sea, pueda iterar lo suficiente dentro del mercado con la mínima cantidad de recursos para lograr la mayor certidad del éxito. ¿Vale? En esto consiste esta metodología. Existe, os recomiendo entrar en internet, ¿vale? Y si quieren aquí, pues puedo venir a dar algo más específico de Lean Startup, ¿vale? Hay una comunidad de Lean Startup en México, ¿vale? Os recomiendo sinceramente entrar, conocerla, porque es bastante, bastante interesante. ¿En qué consiste principalmente en Lean Startup? ¿Vale? Ellos llaman el canvas, o sea, el esbozo de cómo es, ¿vale? Principalmente consiste en identificar una serie de factores, ¿vale? E integrarlo todo, o sea, enlazarlo todo, ¿vale? Principalmente se empieza generalmente por identificar tres problemas. O sea, yo quiero lanzar una empresa, ¿qué tres problemas voy a solucionar con esa empresa? ¿Vale? Eh, después, encontrar una solución a esos tres problemas. Posteriormente, ¿cuál va a ser las principales actividades que me lleven a que esa solución, a que la gente utilice esa solución para llegar a ese problema? ¿Vale? Entonces, después, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor único comparativo a la competencia? Para, obviamente, solucionar esos problemas. ¿Vale? ¿Cuál va a ser mi ventaja competitiva con respecto al mercado? ¿Cuál va a ser mi canal a través de cuál va a llegar? ¿Y cuáles van a ser mis clientes target? Y posteriormente, ¿cuál va a ser mi estructura de costes y cuál va a ser mi estructura de beneficios? ¿Vale? Ahora vamos a ver, existen las formas de hacer negocios. Internet no crea una nueva forma de hacer negocios. No nos malinterpretemos. Las formas de hacer negocios ya están definidas desde hace muchísimos años. Desde hace siglos. No se ha quedado nada nuevo. Ahora lo vamos a ver después. Entonces, bueno, esto ya no voy a entrar con ello más. No sé por qué la puse aquí al final. Por ejemplo, yo he entrado por internet ayer y estoy buscando y estas dos empresas, por ejemplo, han sido ya mencionadas un montón de veces, son mexicanas, un montón de veces en diferentes medios. No sé si sean buenas o malas. He visualizado sus modelos de negocio y no me acaban de convencer. Pero están, o sea, hoy en día han salido en TechCrunch, han salido en muchísimos medios tecnológicos, como empresas mexicanas que hay que vigilar. Yo no voy a entrar ya en mi personal success o personal failure porque ya los he visto. Ahora, ¿cómo se hace negocio? Estas son las formas, ¿cómo se hace dinero? Son estas. No hay más. Y eso funciona para cualquier negocio. O sea, la venta de activos. Pues eso es el que vende esto, para él es un inventario y este inventario lo está vendiendo, eso es un activo. O sea, él está vendiendo un activo físico que está vendiéndole a alguien más. Es la venta de un activo que es un activo circulante pero es un activo. El usage fee, o sea, el pago por uso. A ver, o sea, me imagino que sabéis cuáles son los modelos de negocio hoy en día que son de pago por uso. ¿Alguien tiene duda que es un pago por uso? ¿No? Sí. Tú tienes, ¿eh? Un pago por uso, por ejemplo, es el pay-per-view. O sea, de televisión. ¿Vale? Te pongo algo que puedas... Tú vas, pagas y lo ves. ¿Vale? O tú vas al cine, tú pagas y lo ves. Pago por el uso de la sala. O sea, esto lo estoy llevando fuera de internet. ¿Vale? Si lo llevo dentro de internet, ¿Vale? Eso implica, pues, que si a lo mejor te estás dando una suscripción particular, ¿Vale? Pues yo puedo pagar una vez para usar ese programa una vez. ¿Vale? Es el pago por uso, el pago por visualización de algo. ¿Vale? Pago por suscripción. ¿Sabéis? ¿Sabe alguien que no es eso? O sea, un periódico, un... lo que sea. O sea, todo eso es en internet como fuera de internet. O sea, internet no inventó nada nuevo con respecto a esto. ¿Vale? Puedo rentar, puedo alquilar o puedo hacer un leasing. Hay que... ¿Saben qué es esto? ¿No? ¿Saben cómo puedo ganar dinero a través de un renting? ¿No? La voy y te lo rento. O sea, mi piso. O te puedo rentar un software o te puedo hacer un leasing de lo que quieras. ¿Vale? El licensing. Esto aquí entra principalmente en temas de software. Bueno, existía anteriormente, ahora se me fue la idea el centro del cielo, no me acuerdo de cuál. Pero licensing, por ejemplo, de Windows. ¿Vale? Y yo tengo que... Antes hubo WhatsApp. ¿Vale? Para grandes empresas. ¿Vale? El commissioning. O sea, la venta por comisiones. El comisionista. ¿Vale? Yo voy y soy comisionista de alguien. ¿Vale? Te pago, pues, por conseguirte algo. ¿Vale? Y obviamente el advertising. ¿Vale? Pero, o sea, todos esos modelos de negocio que se pueden implementar en internet ya existían. No hay más formas de hacer negocio. Los podéis englobar aquí. ¿Vale? Existen ventajas y desventajas con cada uno de ellos. Ninguno es perfecto. ¿Vale? Ninguno de ellos es perfecto. El precio que le vais a poner a vuestro producto o servicio dependerá muchísimo de cuál sea vuestra fuente de ingresos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde empezar? ¿Vale? Bueno, toda la teoría es muy bonita. ¿Vale? Yo os diré generalmente por dónde he empezado yo. ¿Vale? Y por dónde me he empezado la gente con la cual he colaborado y he apoyado. ¿Vale? Generalmente se trata de encontrar un problema y la forma de solucionar un problema tal y como lo que hay en los clientes. Yo soy financiero y yo he sido muchísimos años de mi vida he sido financiero. He trabajado para gran empresa pero también he trabajado ocasionalmente para pequeña empresa y había sido accionista de una empresa y yo sabía cuáles eran los problemas de la empresa de una empresa PyME. Los problemas de una empresa PyME generalmente iban por un lado a que no podían darse a conocer de una forma correcta conforme en la competencia o sea porque estuvieran pagando un montón de dinero para anuncios o lo que fuera ¿Vale? Y dos la gente cuando le pedía recomendaciones o ella pedía esa empresa pedía recomendaciones a un tercero siempre estaba condicionada a que esa información fuera veraz. O sea si yo le pedía recomendación a ellos dame tus tres recomendaciones de mercado como empresa pues ella hablaba con sus tres principales clientes o tres mejores clientes oye mándame pero a lo mejor ella tiene 50 clientes ¿Cómo se comporta ella con los otros 47? Es algo que no se sabe yo cuando en la ansiedad mío buscaba solucionar esos dos problemas y además el problema de darse a conocer dentro del mercado ¿Vale? De comparativamente hablando yo en la ansiedad mío buscando solucionar esos problemas ¿No? ¿Cómo busqué solucionar esos problemas? Pues antes de lanzar admiu antes de ser cualquier cosa ¿Vale? Estoy hablando con pymes principalmente en España de cómo buscaban ellos solucionar el problema Oye ¿Tú qué quieres ver? ¿Qué preguntas buscas solucionarte? Después de hablar con cientos pues llegué a lo que es un día admiu y obviamente lo extrapolé a México y ya manteniendo muchísimas más reuniones pues estamos haciendo cambios para dar soluciones al mercado real No lo que yo quiero mi primer error en mi primera empresa No lo que yo pienso No Lo que piensan mis clientes y eso implica hablar con tus clientes o con tus usuarios ¿Cómo quieren ellos que lo soluciones? Obviamente tienes que conocer el problema porque has trabajado en él O sea no vas a trabajar sobre un problema que desconoces Yo he invertido en algo pero yo he pescado en marisco conozco cinco o diez especies ¿Vale? Quien conoce es mi socio Yo me he metido en él porque yo sé que él sabe que él conoce pero yo no desconozco absolutamente nada de ello Team ¿Vale? Encontramos un equipo que obviamente busque solucionar todos esos problemas ¿Vale? Y que sea lo más diverso posible ¿Vale? Ahora aquí entramos en un problema del insource versus outsource ¿Vale? O sea es o lo subcontrato o es todo interno ¿Vale? Mi recomendación es que las cosas estratégicas dentro de la empresa como mínimo sean internas ¿Vale? Y es por eso que hoy en día por ejemplo como os comentaba yo busco un programador que sea interno y ya le daré acciones en función de como si vamos o no pero yo quiero que sea interno porque para mí es crítico esa etapa de negocio ¿Vale? La etapa de marketing Yo sé lo suficientemente de marketing ¿Vale? Si no lo puedo subcontratar ¿Vale? La parte legal la subcontrato ¿Me explico? O sea no son cosas críticas dentro de mi negocio ¿Vale? El MVP El Minimum Viable Product Lo que lo que buscaba volvemos un poquito anterior al Lean Startup ¿Vale? Lo que busca eso es que si la fallas y la fastidias o como dicen en España la cagas la primera vez ¿Vale? tengas los suficientes recursos para darte cuenta rápidamente y pivotar irte a otra dirección Estabas caminando en este camino oye no encuentro a luz porque me puedo ir hacia allá ¿Vale? Rápidamente ¿Vale? Y eso implica construir lo que se llama en internet el MVP ¿Vale? Que es la solución mínima para dar una solución a ese problema No te compliques la vida ¿Vale? Issues los problemas las cuestiones siempre van a salir siempre van a surgir es algo inherente en todo en los negocios en las relaciones en donde sea La única recomendación que yo os puedo dar es por una que prioricéis ¿Vale? Que sepáis priorizar ¿Vale? Y dos que la solucionéis ¿Vale? O sea el famoso Inbox Zero ¿Vale? No sé si lo conocéis la metodología de tener tu Inbox en Zero o sea tu correo electrónico en Zero y archivar todo lo que vayas haciendo Es una muy buena metodología para irte para ir solucionando los problemas Si se te van acumulando hazme caso o sea al final del día al final del mes vais a tener una torre tan alta ¿Vale? Que la de Pisa se va a quedar corta ¿Vale? Funding Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en el tema del financiamiento ¿Vale? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? ¿Vale? ¿Y en qué etapa? ¿Vale? Y mentolazgo de recomendaciones siempre nadie es lo suficientemente sabio en el mundo como para saber yo soy un genio y no necesito la recomendación de nadie nadie lo es ¿Vale? ¿Vale? Por lo tanto mi recomendación es que rodeéis de personas que os puedan dar ese mentolazgo de una forma continua ¿Vale? Entonces vamos un poquito más en el tema de financiación ¿Vale? Lo que se llama el bootstrapping o de conseguir de fondo ¿Alguien sabe qué es bootstrapping aquí? O sea lo siento que todo eso es en inglés pero es que yo todo esto lo he aprendido en inglés y lo suelo dar en inglés y ahora estoy introduciendo pues en mi cabeza todo de inglés a español ¿Vale? ¿Alguien sabe qué es bootstrapping? No Bootstrapping es una palabra muy bonita americana ¿Vale? que significa hacerlo todo con mis recursos ¿Vale? con mi bolsillo ¿Vale? O de mi familia ¿Vale? Eso es lo que significa ¿Vale? No es más ni menos ¿Vale? Es no conseguir no ir a una buscar una financiación externa con un business angel con un venture capital etcétera etcétera creo que he incluido una presentación de ahí espera un segundo Entonces mi principal recomendación es si buscáis una financiación externa ¿Vale? que no sea deuda ¿Vale? que sea equity que sea capital no capital social ¿Vale? No capital social capital social de un lado del balance tienes capital social etcétera 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 y del otro lado tienes todos los pasivos ¿Vale? deuda largo deuda corta etcétera etcétera ¿Vale? Entonces si vais a buscar fondos en capital social ¿Vale? es muy importante que esa persona se agregue valor agregue valor ¿Vale? Si no ¿Qué pasa? Que es un banco pero se está quedando con acciones ¿Vale? Eso es obviamente echarse piedras en propio tejado ya que yo soy inversor ¿Vale? Pero a ver existe no sé si alguien conoce a Paul Graham aquí ¿Alguien conoce a Paul Graham? Señores tienen tienen que leer ¿Eh? Tienen que ponerse las pilas ¿Eh? A ver Paul Graham es hoy en día uno de los mayores inversores ¿Vale? que hay en el mundo en tema de startups ¿Vale? Ha fundado lo que es Y Combinator que es una aceleradora de negocios que está en Estados Unidos en Silicon Valley ¿Eh? que es muy buena es la mejor ¿Alguien conoce Dropbox? ¿Alguien conoce Yelp? ¿Sí? ¿No? ¿Qué más podéis conocer? Bueno hay muchísimas ¿Vale? Han salido de las aceleradoras de negocios ¿Vale? Y él tiene una regla muy general ¿Vale? Que si tú sacas esta ecuación ¿Vale? sobre cualquier persona que quiera entrar en tu negocio ¿Vale? Automáticamente está agregando valor si supiera uno ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente lo que te está costando lo que te está quitando esa persona es menor de lo que te está agregando ¿Vale? Caso A ver si yo soy si yo soy socio ¿Vale? de una empresa si yo soy inversor y ya lo he sido en una empresa ¿Vale? Pues yo aparte de poner el dinero ¿Vale? Yo busco que esa empresa salga adelante ¿Por qué? Porque es mi dinero ¿Vale? Entonces ¿Yo me puedo quedar a largo o me puedo quedar a corto? O sea, yo me puedo quedar por muchísimos años ¿Vale? O yo me puedo buscar y salir y vender mi participación a un tercero vendérsela a ella Entonces yo busco que mi valor de mi acción valga muchísimo más en el menor tiempo posible para que ella la pueda la quiera comprar ¿Vale? ¿Cómo voy a lograr eso? No solamente con el dinero Lo voy a lograr obviamente pues presentando a la gente haciendo el networking ayudándole a presentar ayudándole a buscar usuarios etcétera o sea, haciéndole todo el tema o sea, ayudándole en el tema del networking porque obviamente no voy a sentar con él a programar Bueno, yo tengo una participación minoritaria tampoco es mi empresa 100% pero yo voy a dedicar a ayudarle a apoyarle en lo que es ¿Vale? Entonces mi valor aportado no es solamente el monetario por lo tanto esta ecuación es superior a uno ¿Vale? Me da tiempo para mucho más Si queréis ya lo vemos en otra ocasión ¿Vale? ¿Dónde puedo conseguir la fuente? ¿Vale? Lo he dividido ¿Vale? Y he buscado en México en esta semana ¿Vale? Un día Eso es un día de buscar estas fuentes Me imagino que vosotros en mucho más tiempo podéis conseguir muchas más Con un listado Saqué un listado Estos son 12 que saqué Pero saqué un listado de más de 50 inversores o potenciales fuentes de inversión en México ¿Vale? En una tarde Me imagino que ustedes pueden sacar muchísimo más ¿Vale? Entonces Generalmente se dividen en tres grandes grupos ¿No? Lo que es un acelerador de negocios Ahora vamos a explicar un poquito qué es Un business angel Vamos a explicar lo que es Inventure Capital Entonces vamos a empezar con un acelerador de negocios En México pues tenéis Startup Labs Huayra Startup Factory y TechPack ¿Vale? ¿En qué consiste principalmente? ¿En qué entras? Es un programa en el cual tú entras con tu startup o con tu idea ¿Vale? Y en temas muy rápidos obviamente trabajas ¿No? Lo que nosotros quisiéramos eran más o menos unas 14 16 horas de trabajo diarias ¿Vale? A tope o sea realmente te olvidas de prácticamente familia y amantes y novias ¿Vale? Y te dedicas a trabajar y lanzar tu empresa ¿Vale? Te apoyan con relativamente poco capital ¿Vale? Pero sin embargo tienen una red de contactos a través de los mentores que tienen generalmente cada empresa puede adquirir una media de unos 20 mentores lo cual le dan un acceso a un networking gigantesco para que salga adelante El valor aportado aquí principalmente es en networking ¿Vale? En Business Angels ¿Vale? Aparte de conocer pues Business Angels más más de forma individual ¿Vale? Existe en México una asociación que se llama Angel Ventures ¿Vale? Que creo que trabaja principalmente en Puebla y aquí en el DF ¿Vale? También tengo otras me olvidé apuntar la otra en Monterrey etcétera Y son es gente con dinero ¿Vale? Que busca invertir en proyectos Les gusta un proyecto y invierten en un proyecto Estos pueden ser de internet o no pueden ser de internet ¿Vale? Obviamente ellos tienen sus peculiaridades ¿Vale? Les tiene que gustar muchísimo el proyecto ¿Vale? Para que obviamente inviertan ¿Vale? Mientras que estos van por volumen ¿Vale? O sea esos invierten en 30 o 40 proyectos en un año y se invierten en 1 o 2 proyectos en un año por lo tanto lo que busca es acertar muchísimo más el pino que estos ¿Vale? Después tenemos el Venture Capital ¿Vale? Que ya son para inversiones mucho más fuertes ¿Vale? Para valoraciones de empresas mucho más elevadas ¿Vale? En México pues está Mexico Ventures Mexican PC que se acaba de fusionar con 500 Startups ¿Vale? No sé si estoy hablando en chino para vosotros ¿Vale? Pero son de los principales inversores en México hoy en día Investomex Capital Privado Endeavor etc. ¿Vale? Y lo que Endeavor está más o menos entre Venture Capital y Acelerador de Negocio ¿Vale? Que también son bastante grandes y están a nivel global ¿Vale? Entonces por último el tema de las comunidades ¿Vale? Mucha gente recomienda o existen muchos tipos de comunidades ¿No? Son tipo hubs como el Telmex ¿Vale? Donde puedo venir trabajar etcétera etcétera ¿Vale? Está el tema de para desarrollos prácticos para desarrollos propiamente dichos ¿Vale? Que me equivoqué aquí en los Developments Departments ¿Vale? Que es más departamentales de marketing de ventas de ingeniería de lo que puede ¿Vale? Están todas las redes sociales de emprendeduría que cada vez están más de moda ¿Vale? Están todas las particulares de una industria ¿Vale? Y están otras más enfocadas al tema de ventas ¿Vale? Lo importante es que participéis en ellas Estas comunidades son importantes ¿Vale? Pero no dediquéis todo vuestro tiempo a estar en ellas Porque si no el tiempo el valor agregado que os van a dar por estar en estas comunidades va a disminuir conforme pase el tiempo o sea conforme más paséis tiempo en ellas menos valor aportado van a traer ¿Me explico? Es una curva decreciente no es creciente ¿Vale? O como mínimo es plana ¿Vale? Es importante también estar en diferentes comunidades no solamente en una o sea si todas las comunidades en las cuales estáis es la misma la de emprendeduría pues nunca vais a salir de esa comunidad pero si vuestro software está enfocado al sector bancario pues buscaría estar en la comunidad del sector bancario si vuestra comunidad está muy orientada al sector pesquero pues oye pues como mínimo conoce a las gentes que están metidas dentro de ese nicho de mercado aunque no estén orientadas al sector tecnológico porque lo vais a necesitar ¿Vale? O sea no os enfoqué solamente en un mismo tipo de comunidad y la verdad es que comunidades existen la tira ¿Vale? Termesub la comunidad Yumla la de PHP que es de programación ya estas ya las conocéis me imagino la de por ejemplo exalumnos de universidades propiamente de nichos de mercado como la bancaria pues más orientadas a mujeres que vaya o sea no sé o de ventas ¿Vale? o sea existen muchísimas muchísimas comunidades o eventos ¿Vale? el Tech Startup Night ¿Vale? al cual podéis ir podéis relacionarlos de una forma lúdica ¿Vale? con otros emprendedores ¿Vale? y ya preguntas estos son mis datos de contacto ¿Vale? para que alguien quiera ponerse en contacto conmigo aparte de la academia esos son mis datos de contacto aquí en México ¿Vale? ¿Preguntas? Por favor no quiero que nadie levante la mano porque si no no he transmitido mi querer de que la gente participe ¿No? Sí Bueno bueno A ver me has preguntado ¿Cómo priorizo mis problemas? ¿Cómo me prohibizo los issues que van surgiendo? A ver yo sinceramente no me busco complicar la vida ¿Vale? porque siendo emprendedor siendo inversor o sea hoy en día no tanto inversor pero siendo estando como mínimo en dos mesas de directores ¿Vale? de diferentes empresas una en España y otra aquí en México eso implica pues que la cantidad de mails que yo recibo al día pues tengo que resolver rápidamente son muchísimos ¿No? A ver a mí en cuanto me surge el issue ¿Vale? yo ya intuitivamente ¿Vale? o al menos puedo saber cuánto me puede impactar Si el impacto que voy a tener sobre mi empresa es alto lo intento resolver lo antes posible ¿Por qué? Porque por ejemplo si de alguna forma no logro solucionar ese generalmente está vinculado a que no puedo solucionar dos, tres, cuatro cinco otros issues que me van a salir o sea ya sé en la cabeza que me van a salir en el próximo los próximos dos, tres días si no lo resuelvo cuanto antes ¿Vale? Entonces yo lo que busco es solucionarlo lo antes posible ¿Vale? Si no busco si no encuentro una solución a ese problema particular ¿Vale? Que obviamente puede llegar a surgir ¿Vale? Pues por ejemplo con el tema del programador El tema del programador de conseguir un programador es un issue ¿Vale? Para mí que ya ha estado un mes y medio como mi primer issue ¿Vale? He estado ahí ¿Vale? Pero obviamente no voy a parar la empresa porque ese issue no lo pueda resolver ¿Vale? Entonces ¿Qué he hecho? Pues lo normal pues un contrato busco solucionar el problema de alguna u otra forma quedándose ese issue ahí no me quedo ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! No, ya me he acojonado voy a buscar solucionar el problema de alguna u otra forma ¿Vale? Y eso se puede hacer prácticamente con todos los problemas salvo la muerte ¿Vale? El problema siempre es solucionable de una u otra forma puede salir más o menos caro pero siempre un problema solucionable Yo tengo otra pregunta hace rato mencionado que empezó como freelancer y después brincó a consultor Empecé como consultor y después saldé a freelancer Ah, pero en el intervalo de esos dos mencionó que también había que saber cómo saber ser consultor ¿No? Que no era tan fácil A ver ser consultor no es sencillo ¿Vale? No sé si alguien aquí ha sido consultor ¿Vale? He sido consultor estratégico y financiero ¿Vale? Y a la semana estaba trabajando en Europa ¿Vale? Pero a la semana pues llegaba a tomar cinco o seis aviones ¿Vale? Llega a estar en tres ciudades en una prácticamente en un mismo día ¿Vale? Y obviamente pues tienes problemas pues de todo ¿Vale? O sea, sociales tal o sea, ganas mucho dinero ¿Vale? Probablemente te generas dos tipos de programas ¿Vale? O sea, no es fácil no es un mundo fácil es un mundo en el cual el aprendizaje o sea, la curva de aprendizaje es de las más rápidas que he visto ¿Vale? Ahí y en manca de inversión ¿Vale? ¿Yo por qué me salí de ahí? Porque ya llegó un momento en donde no me atraía ese mundo ¿Vale? O sea, yo me llegué a ver como vendedor de humo ¿Vale? No, no, literalmente yo vendía humo o sea, yo era mayor experto en vendedor de humo del mundo o sea, yo vendía humo a tu tiflín ¿Vale? Pero después no veía cómo se ejecutaban esas cosas ¿Vale? Y es por eso la segunda etapa de consultoría que tuve después de mi primer fracaso y como emprendedor me metí en tema de valoración ¿Vale? O sea, ya en tema de valoración de parques eólicos termosolares etcétera 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 para un venture capital italiano y está entre Italia y España Sí Buenas noches En tu etapa como inversor ¿Qué preguntas le haces al inversionista para tú determinar qué es un proyecto digamos reditable para ti y cuánto tiempo más o menos te puede generar el ganancio? A ver es que no depende enteramente de hacer una pregunta en específica Es que es algo que desgraciadamente no podemos entrar mucho en detalle si algún día quieren que venga otro día a hacer algo más sobre el tema de inversión ¿Vale? Generalmente te pasan un business plan un one pager o lo que sea ¿Vale? Entonces tú en el resumen ejecutivo ¿Vale? Yo puedo ver pues por ejemplo cómo va a atacar el mercado cuáles van a ser sus funciones de financiación qué problema está resolviendo etcétera etcétera Si yo veo que obviamente después de hacer una investigación de mercado que esa persona está resolviendo de una forma diferente está innovando ya sea en producto o en la forma de llegar a la solución de ese problema es un proyecto en principio invertible ¿Vale? Pero eso te lo va a decir cualquier inversor ¿Vale? La principal factor que yo veo es el equipo o sea la persona el equipo principal ya cuando vas a pedir financiación tiene que estar un equipo completo ¿Vale? O sea si no hay un equipo completo a la hora de conseguir financiación nunca vais a conseguir financiación y es por eso que yo tampoco la he buscado ahora porque no tengo equipo completo pero lo principal es el equipo si el equipo no entra bien con el inversor diga lo que diga sea el mejor proyecto de la vida no va a entrar ¿No? Y eso no implica irse con un traje de tres piezas a la hora de la entrevista ¿No? Eso implica pues tener la suficiente o sea por un lado transmitir de una forma correcta hacia el inversor tu proyecto como tener un cierto carisma o sea sinceramente o sea la primera barrera es esa tener carisma y saber transmitir de una forma correcta y adecuada con el inversor y resolver las preguntas que te voy a hacer en ese momento sobre tu proyecto si no las puedes resolver automáticamente para tu proyecto es un proyecto no invertible o sea lo primero es el equipo ¿Crees que la mayor problemática de las MIPES será la falta de estructura interna y la falta de capacitación? ¿MIPES te refieres a PYMES? Sí Bueno es que la diferencia entre MIPES es que es micro y pequeña y estamos hablando de gentes que son dos personas y las demás entonces ¿Cuál es tu pregunta otra vez? ¿Crees que la mayor problemática de las PYMES será la falta de estructura interna y la falta de capacitación? No necesariamente a ver obviamente si es una MIPES y la gente no está capacitada para ese mercado para el que sea me da igual no sé si todos los proyectos aquí son de carácter tecnológico o no son de carácter tecnológico pero supongamos que fueran de carácter tecnológico si dentro del equipo no existe o por un lado los recursos necesarios para hacer el outsourcing necesario no existe por ejemplo un programador o una persona de diseño de marketing para llevar a cabo el proyecto que sea buena que sea capacitada obviamente el proyecto o la MIP de alguna forma está llevada al fracaso pero sin embargo si tiene la capacidad de tener el conocimiento necesario desde mi punto de vista el principal fracaso es la perseverancia perseverancia el estar ahí el currar el hincar el codo no sé como quieran llamarlo no a ver yo he visto yo he visto sinceramente empresas con muchísimo éxito con una o dos personas con muchísimo o sea por ejemplo en temas de internet que han logrado 100 mil usuarios con dos personas o 200 mil usuarios con dos personas o gente que se ha trabajado pues con el tema de de twitter y es una persona o sea ahí no es estructura si te refieres a estructura de personas para nada yo me refería a estructura tipo manuales descripciones de puestos estructura más este empresarial por ejemplo yo he visto muchos retailers que tienen las 100 200 sucursales y resulta que no tienen un manual de políticas y procedimientos en una empresa más pequeña si quieres que no tiene una descripción de puestos donde el director general se la pasa apagando fuegos y contestando 250 mil mails porque no tiene capacitada a su gente acabas de hablar de mi hermano cuando lanzó esa empresa y eso que no empezó con dos personas sino que empezó con 15 pero vaya y ahora tiene 50 a ver en una muy pequeña empresa desde mi punto de vista si eres cuadriculado dejas de tener la flexibilidad necesaria para ver los problemas de otra forma es importante que cuando eres una muy pequeña empresa seas como ver out of the box si tienes una estructura muy cuadriculada es muy difícil ver out of the box te complica la vida para ver out of the box obviamente es necesario tener una cierta estructura y sobre todo conforme vayas creciendo conforme vayas delegando muchas de las funciones que estás desarrollando tú porque si me has dicho que es para una MIPE vamos a poner 2, 5, 6 personas si se asignan bien las responsabilidades de trabajo tú te dedicas a esto tú te dedicas a esto tú te dedicas a tal no existe no es necesaria ya sabes que esa persona si tienes la suficiente o sea si es un buen equipo y tienes la confianza necesaria en ese equipo sabes que van a desarrollar ese proyecto o sea esas tareas sin la necesidad de una estructura tan fija obviamente conforme vayas incorporando muchísimas más personas cuando ya tengas 25, 30, 40 personas pues obviamente vas a necesitar tener una cierta estructura para resolver ciertos problemas pero mientras sean 2, 3, 4, 5, 6 personas que caben en un despacho porque es necesario tener que ir a tener mi propio despacho viendo cierre forma oye ¿para qué quiero una estructura de decir oye no me has enviado esto con la estructura del email correcto oye pues mira pues vete a tomar por culo no quiero ser tan vulgar pero es que es lo primero que me pasaría por la cabeza oye es que somos tres pelados no no o sea es que vale o sea si él tiene la suficiente confianza en mí yo cuando empecé la empresa de capital riesgo éramos dos personas yo y mi socio después se incorporaron muchísimas más personas oye pues tú lo que hagas pues yo presupongo que lo estás haciendo de una forma correcta si yo tengo que escribir algo que te ha tocado a ti antes ¿vale? y ahora me toca a mí oye pues pásame la documentación necesaria la estructura que tú hayas desarrollado para que yo lo pueda hacer de una forma mucho más fácil no pierda el tiempo con ello pero definitivamente no voy a estar oye no no aquí cambia esto no aquí cambia aquello es que es que no o sea no acabas tomando las decisiones estratégicas necesarias para sacar adelante el proyecto desde un punto de vista mi pregunta es por ejemplo ahorita en México la Secretaría de Economía está apoyando lo que es a los emprendedores con apoyos económicos es bueno obtener recursos del del país para crear nuestra propia empresa o para otorgar los servicios porque luego tenemos la duda que nos la vayan a dejar como se llama a caer ¿no? con el con lo que es el el IVA ¿no? del los intereses a ver en un principio si es a ver hay que hay que considerar un par de un par de cosas con el tema de financiación ¿vale? y es por eso que solamente he ido con los tres que mostré ¿vale? hasta abajo también tenía lo de grants y subsidies ¿vale? que es lo que me acabas de preguntar exactamente tú ¿vale? a ver generalmente el tema de las subvenciones y el tema de los subsidios que se dan ¿vale? o por un lado pueden ser a fondo perdido eso implica que te dé el dinero y solamente si tienes éxito regresas del dinero si no te has fracasado pues no te pido nada ¿vale? o pues el tema de pedir un crédito a unos intereses muy bajos ¿vale? y por lo tanto pues puedo acceder a ese crédito a un banco o lo que sea siempre y cuando se prega mi proyecto ahora el tema es interesante o sea puedes llegar a ser un tema para adquirir esos fondos ¿vale? ahora el principal el principal factor que hay que considerar es que cuando se está lanzando una empresa o se está lanzando una empresa el principal activo que tenéis es el tiempo ¿vale? entonces ¿cuánto tiempo le vais a dedicar a completar esa subvención a buscar conseguir esa subvención es determinante ¿vale? ¿por qué? porque además no sé si lo veo yo y es lástima que no traje la presentación sobre finalización ¿vale? ya si me invitan la traeré en otra ocasión es cuando yo busco una subvención lo que busco realmente es llenar y lo diré con toda la cara del mundo es llenar casillas poner tics ese cumple tal sí ese cumple tal sí ese cumple tal sí ese cumple tal sí y generalmente esos tics van variando en función de quién está en el gobierno cuánto tiempo lleva en el gobierno o cuál es el interés que tenga el gobierno en ese mismo momento ¿vale? caso hipotético en España ¿vale? un mercado que conozco porque es un mercado en el cual yo he invertido muchísimo dinero ¿vale? si es un negocio en el cual pues es de biotecnología caso hipotético ¿vale? yo sé que tengo que pues si quiero una subvención del Estado yo obviamente buscaré una subvención del Estado porque los recursos que necesito son muchos ¿vale? no voy a presentar al Estado esa subvención en Madrid que es la capital no voy a presentar esa subvención o ya sea en Barcelona o ya sea en Valencia porque sé que esas provincias o esos estados ¿vale? con tal de atraer ese tipo de proyectos dan subvenciones a ese tipo de proyectos por lo tanto la posibilidad de que yo pueda obtener una subvención en biotecnología no va a ser en Madrid por lo tanto tengo que cambiar mi residencia de Madrid a Barcelona o a Valencia ¿vale? el caso es que esos caprichos después pasan por lo tanto la ventana de oportunidad en ciertas cosas hay que tener en consideración cuando es ¿vale? yo pedí una subvención y yo nosotros hemos pedido subvenciones al Estado ¿vale? español y el europeo ¿vale? y a mí me han dado el europeo y no el español curiosamente ¿vale? pero lo que buscamos es nos dimos cuenta de que a través de noticias de leer el periódico de que Europa estaba buscando eso oye vamos a presentarlo pero yo no lo hice lo subcontraté en España me imagino que en México existen empresas que se dedican a conseguir cuentas de financiación de subvenciones que te cobran un fijo o un fijo y un variable o un variable exclusivamente nosotros negociamos un variable exclusivamente fue mayor pero manejamos un variable exclusivamente pero el tiempo de dedicación que yo le dedique a ello cuatro horas ¿por qué? porque para mí no era estratégico dedicarle el tiempo mi tiempo necesario ni el de las otras cuatro personas que estamos en ese momento dentro de la empresa para conseguir esa subvención lo subcontratamos obviamente pues buscamos inflar los sueldos de las empresas de las personas para que obviamente pues lo que nos vaya a quitar la empresa que nos estaba cobrando el variable pues que nos quedáramos con el capital suficiente dentro del bolsillo como para que pudiéramos hacer lo que estábamos pidiendo me explico no sé siempre se pueden hacer cosas o sea las finanzas no es no es un dos más dos es cuatro no es un dos más dos quizá o hipotéticamente da cuatro así son las finanzas buenas noches lo que pasa es que yo quería saber qué relación se tiene cuando se bueno se va a iniciar una empresa a tener un contacto con un integrado que es importante bueno no sé si eso lo es disculpa mi falta de vocabulario que es un integrador bueno yo tengo un tío que me contó de esto y que se supone que cuando fue el tratado de libre comercio se supone que tenían que capacitar a las personas para que fueran integrando digamos como el grupo de personas que va a formar la empresa vale o sea como un como un consultor de recursos humanos algo así vale a ver cuando estás empezando una empresa y te lo voy a hacer totalmente sincero cuando estás comenzando una empresa si necesitas a un integrador vale como tú le llamas vale para tu equipo voy a ser totalmente sincero estás fastidiado ¿por qué? porque estás comenzando o sea si no tienes la suficiente confianza o sea él es mi él es mi mi miembro de equipo si no tengo confianza en él oye no te pega un tiro o sea porque aparte seguramente es mi accionista es coaccionista conmigo por lo tanto si no tengo la suficiente confianza con él pues pégate una empresa o sea microempresa es pégate un tiro o sea si necesito realmente un integrador en esa etapa de negocio un integrador en una etapa de negocio pues tipo IBM tipo Telmex tipo lo que quieras pues sí quizás más necesario ¿no? pero para una pequeña o microempresa pues definitivamente yo al menos no lo veo y te lo digo sinceramente mi hermano que es de una pyme ¿vale? o mediana ya más tirando mediana si no se integra esa persona se no puede dedicarle un recurso para ello si no se integra esa persona dentro del equipo en un mes pues ya se está buscando otro ¿me explico? o sea es labor de la persona que he contratado integrarse dentro del equipo a menos si lo veo yo siempre he buscado ser así redes informáticas y energía entonces voy a combinar esas dos que son las tecnologías de la información con las energías renovables por eso checaba eso del financiamiento nada más y por ejemplo ¿cuál es tu modelo de ingresos? ajá consultoría ofrecer los servicios ajá a ver sinceramente para el tema de consultoría tienes formas muy específicas para hacerlo ¿vale? a ver yo sinceramente veo tres ¿vale? o por un lado consigues financiación para hacerte de un marketing significativo para que obviamente te conozcan etcétera 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 ¿vale? sin embargo va a ser muy difícil que esas personas tengan financiación ¿vale? si no tienes ya un nombre en el mercado sobre todo en consultoría ¿vale? en consultoría hay que desarrollarse una reputación ¿vale? ¿por qué? porque le estás dando el consejo a alguien sobre algo y para que yo pague ese consejo o a alguien sobre algo me tiene que demostrar que esa persona o sea que ese consejo me va a valer de algo simplemente simplemente ese hecho ¿vale? entonces para mí lo que yo buscaría sinceramente es buscarme hacer esa reputación y para eso no le dices una financiación muy 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 externa ¿vale? a ver yo por ejemplo yo aterricé en el tema de valoración eso es consultoría ¿vale? pero es más bien financiera pero me da igual yo llegué yo llegué ahí obviamente porque prácticamente todo mi currículum en consultoría ¿vale? pues había dedicado a valorar empresas y valorar proyectos en siete años ¿vale? por medio por medio de Europa ¿vale? entonces yo cuando obviamente salí de IBM salí de Pricewaterhouse y busqué proyectos ¿vale? pues alguien me contrató a mí para hacer un proyecto ¿vale? entonces pues eso me dio a mí la posibilidad de ser consultor freelance en ese aspecto ¿vale? ¿pero por qué? porque me había formado una cierta reputación para ello ¿vale? entonces a ver uno de los factores clave que yo veo para tu tema ¿vale? es el si yo estoy vendiendo energía renovable me has dicho ¿no? o sea no sé si tengas un financiero en el equipo ¿vale? si no lo tienes te recomiendo que lo consigas ¿vale? porque uno de los principales factores de venta ahí ¿vale? es es el tema de la financiación ¿vale? para que empiece a calcular todo el tema de financiación ¿vale? todos esos tipos de proyectos claramente al menos como se conoce en el sector bancario es project finance ¿vale? entonces yo necesito saber cómo puedo conseguir ese project finance etcétera 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 estoy hablando de instalar cuatro o cinco celdas fotovoltaicas obviamente no ¿vale? pero sin embargo también quiero saber cuál es el retorno que voy a tener sobre el proyecto etcétera etcétera y te vayas formando un nombre ¿vale? y eso para eso no necesito muchos recursos Hola buenas noches mira nosotros mi compañera y yo tenemos una empresa que apenas estamos formando y se dedica a aplicaciones móviles este aquí lo lo que hemos estado haciendo nosotros es apoyándonos con con compañeros que ya tienen empresa con un poco más de tiempo que el que nosotros llevamos que se dedican a hacer no de igual manera lo mismo que nosotros estamos proponiendo pero si nos apoyan con la parte del equipo de desarrollo aquí una de mis preguntas sería ¿cuál sería la mejor manera para porque nuestra idea es formar nuestro propio equipo de desarrollo y no depender ni subcontratar a más gente o sea no estar haciendo outsourcing siempre aquí pues prácticamente todos los proyectos que hemos tenido se pagan solos y como tú lo comentabas o sea se eleva el costo para que también salga algo para la empresa y la idea es estar como haciendo un capital para posteriormente formalizarlo entonces mi pregunta es ¿qué es lo que buscas en la gente para que pueda formar parte de tu equipo? me queda claro que dijiste que les ofreces acciones dentro de la empresa y esa es una parte fundamental tal vez para que amarre y queden contigo trabajando pero a veces es difícil encontrar a la gente que te pueda cumplir con el trabajo como ya estamos trabajando con esta gente que ya tiene más experiencia nos ha quedado muy bien con los proyectos os ha quedado muy bien con los proyectos dices a ver vamos a dividir tu pregunta principal vamos a empezar desde el final o sea dar de alta o darle acciones a una persona a un potencia a alguien que es empleado darle acciones para que sea socio es algo bastante determinante dentro de la empresa por lo tanto tiene que pasar un tiempo para que tú llegas a conocer a esa persona para que ambas personas siguen a conocer ¿por qué? porque que alguien sea socio de tu empresa es igual que el matrimonio o sea te has casado prácticamente con esa empresa con esa persona porque la vas a tener hasta en la sopa entonces es importante que la conozcas y la conozcas bien y eso no la conoces en una entrevista de trabajo entonces ¿cómo llego a esa persona para que esa persona pueda llegar a interesarse dentro de mi empresa? a ver y la única la forma en la cual yo lo estoy haciendo ¿por qué? y aquí quizá me estoy equivocando yo o sea no sé perfecto pero es la forma la cultura que yo he buscado que desde cuando he estado trabajando en Inglaterra desde cuando he estado trabajando en Holanda es la forma que más la forma que más le gustaba a mí y es la que he visto y es la que intentaban plantar en todas las empresas que con las cuales he tratado yo en España que es muy similar al mercado ¿vale? quiero decirles mira yo te voy a pagar un sueldo bajo ¿vale? un sueldo pues digno tal o sea lo que sea ¿vale? pero te voy a pagar en función de cumplimiento de objetivos ¿vale? si tú cumples estos hitos o sea los hechos con los cuales tú has pactado conmigo ¿vale? para tal pues yo te pago un bonus ¿vale? ¿y por qué es diferente esto a una subcontratación de una tercera persona? ¿vale? porque esa persona está full time trabajando en mi empresa o sea yo he hecho outsourcing de la programación o sea todo lo que tengo en la mía es medio de outsourcing pero yo no he hecho alguien que ya esté interno dentro de la empresa que me están solucionando todos los bots que están saliendo o sea que van a salir etcétera yo no he hecho alguien que esté ahí full time dentro de la empresa ¿vale? y entonces pues eso implica pues yo sé que o sea yo sé que voy a tener que hacer un esfuerzo económico para contratar a esa persona ¿vale? porque la única otra opción ¿vale? es darle de alta de socio inmediato y si no conozco a esa persona pues obviamente no lo voy a dar de alta de socio por lo tanto le tengo que pagar le tengo que compensar por un sueldo fijo bajo y un variable en función de cumplimiento de objetivos así pago a todos ¿eh? o sea así he pagado a ver porque así también es cuando más dinero he hecho yo ¿eh? o sea ojo yo cuando más dinero he hecho es cuando mi fijo era x y mi variable era bastante significativo yo hacía todo lo posible para conseguir el 100% de esa variable y obviamente pues me hice de buen dinero era eso ¿vale? ahora otra opción que me que me estabas manejando es la de la de esta empresa ¿vale? que ya colaboreis con vosotros con ellos no sé cuánto tiempo ya ibas colaborando ¿vale? si es un tiempo ya significativo ¿vale? lo que podéis llegar a hacer es llevar un acuerdo con ellos ¿vale? ya sea en participaciones o llegar a un acuerdo mucho más fijo con ellos para que la prestación de servicios sea mucho más mucho más rápida ¿no? y otra cosa que se puede hacer es decirle mira y o sea es que en finanzas y en estrategia y en y en temas corporativos es como un matrimonio o sea tú puedes decir mira o sea si nos separamos la tuya es la mesa el mío es el perro y la casa pues ya vemos que coño estamos con ella ¿vale? o sea igual es un matrimonio es igual un contrato de una empresa ¿vale? por lo tanto tú puedes decir mira sobre este desarrollo de proyecto ¿vale? o sea yo no quiero que todavía seas socio pero yo te compenso en función de los ingresos que tú me estás generando se puede hacer de 20.000 formas si no me dices algo mucho más concreto o sea tengo que ser mucho más genérico porque no no tengo los datos pero hay muchas formas de hacerlo o sea muchas formas de afrontar el problema sobre todo si ya tenéis una empresa colaboradora con la cual estás haciendo bien el trabajo bueno pues le damos las gracias gracias a Bernardo por haber estado aquí con nosotros y bueno de todas maneras los invitamos a entrar a académica.mx allí va a estar Bernardo como usuario y va a estar contestando sus preguntas a lo largo de este año y bueno por supuesto que vamos a seguir haciendo actividades y vamos a seguir invitando a Bernardo para que venga y nos dé más asesoría y a lo mejor quieren una asesoría más especializada entonces sería bueno que vinieran ya con su proyecto en mano con preguntas en específico acerca de su proyecto y bueno mientras tomamos el café igual él les puede seguir contestando preguntas entonces los invitamos a que estén pendientes de todas las actividades que tenemos en Telmex Hub para emprendedores vamos a tener cursos especializados para emprendedores y bueno por supuesto los mentores y bueno al final del año va a haber sorpresas para todos los proyectos los mejores proyectos que tengamos en Telmex Hub entonces bueno tienen 11 meses para prepararse para preparar sus proyectos para hacer todo lo que se requiere para lanzar el proyecto a otro nivel y aquí en Telmex Hub van a poder encontrar todas esas herramientas necesarias tanto tecnológicas como teóricas para hacer este proyecto realidad entonces bueno los invitamos a que hagan un poco más de networking entre ustedes que se conozcan a lo mejor hay muchos de ustedes que tienen intereses similares o que están llevando a cabo proyectos similares y valdría la pena que se conocieran que supieran cuáles son sus habilidades sus cualidades y a lo mejor entre ustedes aquí pueden lanzar proyectos mucho más interesantes y bueno todo esto pues mientras se toman un café y se toman unas galletitas déjame déjame hacer una notación un poquito una última lo siento y es algo que acabas de mencionar que es muy importante y es que si no compartís vuestros proyectos si estáis así ocultos sobre el proyecto y no compartís desgraciadamente no vais a llegar a ningún lado ¿por qué? es que no quiero compartir con nadie porque me van a copiar no, no no quiero compartir con nadie porque me van a copiar en cuanto salgas al mercado ya estarás en el mercado te podrán copiar si no nunca vas a salir al mercado por lo tanto entre más recomendaciones ¿vale? tengas sobre tu negocio cuando lo estés lanzando mejor y si te pueden copiar es que es que es perdidos ¿vale? porque entonces el valor agregado que se está aportando a un proyecto es nulo sinceramente eso sí lo siento no, sí, claro sí de eso se trata de eso se trata en estas reuniones este networking estos jueves de que ustedes se conozcan que ven a conocer sus proyectos entre ustedes y que puedan darle una publicidad que no le pueden dar en otro lugar aquí pueden encontrar gente que está interesada también en lo mismo de ustedes o que no sé a lo mejor su proyecto necesita alguien que sepa programar en PHP bueno, estoy segura que aquí lo van a encontrar si necesitan algún marketero bueno, aquí lo van a encontrar entonces se trata de compartir de que se abran justo como dice Bernardo que compartan sus proyectos sus ideas y estoy segura que aquí pueden encontrar la gente que les hace falta para llevar esos proyectos a otro nivel y no nada más entre ustedes nosotros vamos a traer mentores así como Bernardo que les pueden contestar dudas y si ustedes conocen a alguien o saben o saben de alguien que es un ejemplo para ustedes pues háganos saber a lo mejor nosotros podemos traerlo no nada más de aquí del interior del país sino también a lo mejor del extranjero todas esas dudas todas esas preguntas que ustedes tienen de sus proyectos se pueden contestar aquí y a través de la página entonces de eso se trata estos jueves de que compartan sus proyectos de que traigan sus dudas y que bueno que conozcan a otra gente y bueno entonces muchísimas gracias el hashtag de el día de hoy pues es jueves con H-U-E-D-E-S de hub y bueno los invitamos a que nos ayuden a tuitear y que inviten a la gente que no conoce Telmex Hub a la gente que no conoce estas sesiones de mentoría para que los traigan y también ellos puedan resolver todas sus dudas acerca de cómo emprender entonces bueno muchísimas gracias Bernardo muchas gracias y también muchísimas gracias a ustedes por venir y los invitamos a tomarse un café gracias gracias